Vámonos Cuentan las lenguas antiguas Que un catorce de octubre nació una ilusión Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre Y para defenderlo le dio a una afición Ejemplo de sevillanía Familia roja y blanca del Sánchez Pizuán Corazón que late gritando Sevilla Llevándolo en volandas por siempre a ganar Y es por eso que hoy vengo a verte Sevillista seré hasta la muerte La giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizuán Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Aquí estamos contigo Sevilla Compartiendo la gloria en tu escudo Orgullo del fútbol de nuestra ciudad Dicen que nunca se rinde Y el arte de su fútbol no tiene rival Más de cien años lleva mi equipo luchando Y abanderando el nombre de nuestra ciudad Ejemplo de sevillanía Familia roja y blanca del Sánchez Pizuán Un corazón que late gritando Sevilla Llevándolo en volandas por siempre a ganar Y es por eso que hoy vengo a verte Sevillista seré hasta la muerte La giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizuán Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Aquí estamos contigo Sevilla Compartiendo la gloria en tu escudo Orgullo del fútbol de nuestra ciudad Y es por eso que hoy vengo a verte Un sevillista seré hasta la muerte La giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizuán Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Aquí estamos contigo Sevilla Compartiendo la gloria en tu escudo Orgullo del fútbol de nuestra ciudad Orgullo del fútbol de nuestra ciudad Gracias por ver el video.